Vamos al interior de la sala de exposiciones, en donde están en el Tajín, precisamente en la sala Tajín, donde están las principales marcas y las empresas que están en torno al sector de energéticos y de los hidrocarburos. Mi compañera Mercedes Espíndola está con Ricardo Cortés, director comercial de la Onexpo Nacional. Adelante Mercedes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, Carolina. Muy buenas tardes. Nos encontramos en la Onexpo 2019, el último día de actividades, precisamente con Ricardo Cortés Vázquez, director comercial de la Onexpo Nacional. Coméntanos, Ricardo, sin duda todo un éxito, Onexpo 2019 en Veracruz. Así es, Mercedes. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que estamos muy contentos con la bienvenida que nos dio Veracruz, el trato que nos ha dado estos tres días. Ha sido excepcional la buena recepción del puerto. Y el evento, todo un éxito. Tenemos tres días de conferencias, talleres, exposición, eventos sociales, más de 40 conferencias, más de 50 panelistas y conferencistas durante el evento. De corte nacional e internacional. Traemos expertos de Latinoamérica, expositores de Europa, Estados Unidos, de todas partes del mundo. Ha sido una convención y exposición la mejor que hemos tenido en toda la historia de Onexpo. Sin duda son excelentes noticias que escuchamos a través de tu voz. Y bueno, también muchos negocios se han concretado en esta expo durante estos tres días, ¿no? Es correcto. Tenemos ahí el dato que más de 3.500 interacciones de negocio han tenido aquí nuestros expositores con todos los visitantes. ¿Cuántos expositores son los que están aquí precisamente en el World Trade Center en Boca del Río? Tenemos 128 expositores que entre todos ellos abarcan un piso de exposición de casi 15 mil metros cuadrados de todo el World Trade Center. Como ven también en el lobby tenemos stands porque no cumplimos dentro. Nos expandimos todo el World Trade Center para tener prácticamente 15 mil metros cuadrados de exposición. Sin duda ya están pensando en la próxima Onexpo. ¿Van a contemplar a Veracruz? Por supuesto que sí. Si nos invitan aquí estaremos de regreso. ¿Cómo consideras por último el balance de todos estos tres días? Un balance muy, muy positivo. He tenido comentarios de nuestros tantos visitantes que están excepcionalmente contentos con la hospitalidad aquí del puerto, como de los expositores, con todo el negocio que han hecho. La verdad es que me dicen, la mayoría de ellos, ha habido mucho más gente que en otros eventos, en otras convenciones y eso yo creo que ayudó mucho el sitio, la sede. Veracruz es un lugar muy conveniente tanto por aire como por tierra. Y eso garantizó el éxito del evento. Bueno, pues sin duda, muchas gracias porque hemos visto, reflejado, es cierto, apoyamos lo que nos estás comentando porque mucha gente ha habido, han estado recorriendo los stands y vemos que se han concretado diferentes oportunidades de negocio para todos los expositores. Ha sido una cancha pareja para todos. Así es. Como te comentaba, tenemos expositores nacionales, internacionales y todos, hasta ahorita, el recorrido que hemos hecho. Estamos muy contentos por la participación de los empresarios gasolineros que asistieron al evento. Muchas gracias, Ricardo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a Veracruz por la acogida, al gobierno del estado y al recinto Go3Center por todas las atenciones. Pues hoy concluye la Unexpo 2019 aquí en Boca del Río, Veracruz, a las 7 de la noche. Regresamos contigo. Antes, las redes sociales para ponerse en contacto con la próxima Unexpo. Sí, si nos permiten, nos pueden localizar a Unexpo Nacional en las redes sociales de Twitter, de Facebook, LinkedIn, todos estamos como Unexpo Nacional. Muchas gracias. Ricardo Cortés, en entrevista, director comercial de Unexpo Nacional 2019. Regresamos contigo, Carolina. Muy buenas tardes.